Felicitar a la concejana, al profesor Mataza, al decano acá de esta institución, a todos ustedes el apoyar y el hacer posible también el desarrollo y la continuación de esta obra que me parece realmente maravillosa. Y felicitar a todas las personas que han firmado este pergamino fileteado, porque recién me decían, bueno, ¿qué puedo yo decir o dar a esta gente? ¿Qué mensaje? Y yo creo que, como le dije recién a la periodista, son ellos los que dan el mensaje, son ellos los que dan un mensaje de fuerza, de voluntad, y creo que esas son las dos condiciones fundamentales en un ser humano. Y creo que está muy bien que hayan tomado como base para desarrollar las pinturas el libro Los Conjurados, ya que ese libro de Borges es de algún modo el ápice de su vida. Y su vida, y también su legado, ¿no es cierto? Este poema, que da título a la obra, habla justamente de lo que él llamaba una de sus patrias. Y una de sus patrias era Ginebra. Y era una de sus patrias porque él ahí se educó, estudió, aunque no terminó, pero estudió en el Colegio Calván el bachillerato. Y además de eso, él siempre me decía que aprendió algo fundamental, el respeto. Él estuvo en Ginebra cuando estalló la Primera Guerra Mundial y entonces se vio el trato que recibían los refugiados de la Primera Guerra Mundial y el respeto con que esa gente era tratada. Y esto para él era un valor, digamos, fundamental. Y lo que él admiraba en esa una de sus patrias era justamente la forma en que esto se había consolidado. Es decir, era por un acto justamente de voluntad, de inteligencia, que un grupo de gente que pertenece a distintas religiones, que esto es lo más difícil, y tiene distintos idiomas, sin embargo, logra hacer un país, hacer de ese país, digamos, el centro de la paz, no es cierto, sino más lejos la Cruz Roja nace ahí y está destinada a eso, a llevar ayuda y apoyo a la gente que lo necesita. Y sobre todo, ellos logran borrar esas diferencias, digamos, no enfrentarse con esas diferencias, sino que logran justamente homogeneizarse, hacer una nación, hacer un país, pero conservando y respetando las diferencias que forman parte de cada uno de ellos. Es decir, el...